Tres, dos, uno, vale Desde luego claro que chitarse sale en el ritmo Flipa sigo sin tocar y encima claro es printo Ahora ya no sabes que tienes un plan distinto Pero al fin y al cabo es palme Yo ritmo en sus algoritmos, lo pilla Desde luego sigo a fin de mes Pero si sé que yo soy Willyrex De fine Antes de que me digas que yo no soy youtuber a fin de mes Llego antes de que tú digas novia me jime Ah baby Al fin y al cabo ya no lo sé Pero sí que ya siempre tengo caché y actitud Al final yo no acabo ciego igual que en un youtuber Pero yo no soy gallego Yo se liga with me too Date cuenta Al final y al cabo en mi backstage A mí todo esto me reta Hoy diga soy Ironplay Al fin y al cabo yo fluyo como el Danubio ¿Sabéis la terminación chico? Dime Era el Rubio tío No estabas atento Por menor normal que claro yo sigo violento Así que desde luego claro Chitarse a estructura Diez segundos yo te pongo tu censura Te has dado cuenta Entra Blark Yo no tengo más de youtube de lo que te aparenta Porque me estás diciendo que clavo mi freestyle ¿Tú crees que me vas a ganar? Tacharte salta el copyright Tiempo Y yo lo voy a partir Porque vengo en la mano arriba Porque soy el MC Me dicen de que sea la sacada Y yo estoy en portada Como cuando cortan Angelina y Brad Pitt Joder Esto es lo que me saco Compa Porque yo te digo Que en este beat Pongo mi elixir Y si hablamos de películas Soy el prota Porque no hay mayor negrata en batallas Que fucking Will Smith Oh sí Y lo que saco Espera que en un momento compa Que con esto no desánimo Pero tranquilo que ellos son tan putas Que en rap batallas Siempre son Jennifer Aniston Oh Y lo que yo te pongo Porque te vengo en un momento Que esto va a hacerlo sonar Si quieren hacer mejor una película Que lleven a esa sagre Y a una película de un cular Oh Es todo lo que me saco Es todo el minuto De actores y actrices Que no se entea Mira yo te pongo las barreras Y yo salgo a Hollywood Como en España Antonio Banderas Un segundo Ah Esto no habla de el tema Porque con esto mira Que les voy a dislocar Yo soy Antonio Banderas Y esa es la realidad Porque para México Miré para representar Tiempo Suéltalo Como me suena Como me suena Como me suena Yo, 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 yo Uno A esto tranquilo Y con esto Estoy loco Quieren competir Pero tranquilo loco Me parece que yo soy el MC Y a mí no me escuchan los focos Que tienes mucho ingenio Y mucho de flow Pero tranquilo Que es mi show Eso no te vale Contra el monstruo Y va a llegar Normalí Todo lo que va Pero ya mi hermano Yo era suyo De un miga O si no De un miga Sobre un grano Estoy diciendo Ya pasa turno Tú pasa turno Yo vengo de un llano Mira esta cruz Que encima Tiene toda la chuki Que es el alielo serrano A lo serrano Pero tranquilo compa Porque tengo mi estilo No pueden competir Con el doble tiempo Y con mi intelecto Que suelto tranquilo Me dice de gramos Y le gano tranquilo Él compra gramos Y le zafan en kilos Yo Tengo todo el kilo Que estilo tranquilo Y encima vacilo Te mando a Brasil Pero que encima tranquilo Yo encima ya punto Preciso aquí ni kilo Encima Chico Claro que solamente Tú tienes un problema Si arriba como te corres Yo creo que es tu pi Patentica Que vaya mierda Mira llevas Tranquilo con esto Mira parce Si yo vengo en un momento Y ya te va a desangrarse No pueden competir conmigo Porque vengo Yo soy un corsario Y el fucking grigging En esta energy emparque Mira conca Tiene mucha rasta Mira conca Tiene mucha gasta Pero esa rasta La voy a usar para coger Y me parece que es La puta cuerda por carse En serio Eso es un doble tiempo Mi hermano Si yo creo que es Un gran ejemplo De tener C2 Ser ucraniano Pero al final Cabo flipa Chiza y encima Con Claro se flipa Y mi cabeza se deslita Y encima yo llego Andando de hindi a telechizar Me habla de idiomas Y este lo ve Espera en un momento Rapeo con calité Y este es tan friki Cuando va a mi internet Que el puto Claro Ya lo tiene hasta en japonés Yo Yo El rapo nífernal Que me va a ganar Pues ya no lo creo Porque yo soy navaja Y encima con un cablo reseteo Soy esqueleto avanzando Siempre directo Jam paso Soy tirago Si no vete pa' que tal Puede que te reserva Traja el final de la partida Al final de la partida Pero tranquilo Porque con esto No creo que esto Niga En la batalla En la batalla A mi me soporte Me habla del Clash Royale Y yo rapeo acorde Porque cuando me ponen a matar En el último minuto Rapeo el doble Yo flipa Claro Encima ya me viene todo calpelo Yo quiero y encima manijas Y claro que yo pillo todo Estoy ya desintegro Avatar Yo con la coleta rasta Me cuerpo en su pelo Encima el cerebelo Y calcularé que entre 10 minutos Ya se esté todo En su cuerpo muerto ¡Tiempo! Chicos A mi derecha Chiflar A mi izquierda Arco Tres Dos Uno Se lo lleva Chiflar